. Epa! Se pasó el clip. Al pinche el bodyblock. Ah, igual voy a hacer bodyblock. ¿Qué es esa weá... es para jugar con... Primera maxiada y hacer rotaciones... ¿Cómo el Magnus me saca la mierda? No sé, viejito, creo que es para jugar con primera maxeada y rugeo mis faceboots jaja, me canceló el Sarsis No se olviden de participar en el sorteo de la PC Gamer que va a ser el 31 de este mes Toda la gentita que quiera ahí su PC para jugar happy y su fato puede participar Esa mierda del Magnus es un asco, ¿no? No se ha desplazado Oh my god, tío ¿Qué chucha fue? Con ese creep Really dude Está muerto ya Voy a seguir I'm running bots Go 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 Fight fight No Ok No ¡Suscríbete! No sé más, no es con Haste. Qué asco de imbécil, no puede tener Haste si se retrasa aún. No tiene tumba, no tiene tumba. Pushe a... ah, voy a usar aquí el PL con el Magnus. Magnus en Tuscar, running top, Magnus en Tuscar. No me hagas. No me hagas, no me hagas. No me hagas. Ha ha ha. No me hagas. No hay nada. Voy a matar al Magnus, voy a matar al Magnus Cuidado, cuidado, cuidado Ahí lo hecha, lo hecha, lo hecha, lo hecha, lo hecha, lo hecha No tiene ulti, no ulti no Ahí estás No te muestras todavía, no te muestras, no te muestras Voy a baitear, voy a baitear, espera, espera No te muestras, no te muestras, no te muestras Ya bueno Ahí lo hecha No te muestras, no te muestras No te muestras, no te muestras Ah... Estaban tropes Que chucha si es ese sentado Tiene Voy a quitar el Stats a este Heelon P.L. mid, P.L. mid, he's alone, he's alone, he's alone Oh, está solo, está solo, está solo, Paisa Paisa, está solo Tu misma jugada, Pemagol Ah, la mierda No Ese huevón hoy, ¿por qué demora? La jugada era rápida, no más Complete un maldito ítem, oh No Carajo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y... en fin ... 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 Puedes ir, VKV, creo. No, 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 no. Voy, 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 no mueras, no mueras, no mueras, mire ese item que cayó, güeybón, hala, hijos, 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 I have buybacks, don't die, don't die. No RP, no RP, no RP, no RP, no RP. Oh my god, catch anyone. Oh my god. Oh my god. If we DD. Oh fuck. Illusions, illusions. ¿Qué es eso? ¿Qué haces con tu ¡Ah! ¡Juego! Ese puto Lastpick nos ha cagado todo. ¡Ah!